Va a llegar el córner desde la derecha, se va a adelantar Barrandegui por este lado a tomar carrera, el número 28, aquí estamos por Sport 8.90 para Uruguay y el Mundo con la Copa Fernández al medio, la sacó Vizcarra, ¡está! ¡Gol! ¡Nosia! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol del Pata Blanca! Para mí, Juan Cruz Macias, quien termina mandando la pelota al fondo de la red y ahí Macias viene a saludarse con todos sus compañeros. Tras una serie de rebotes, llega Macias y a los 19 minutos de la primera parte, el Pata Blanca pisa fuerte en el Centenario y gana 1-0. Una defensa muy inestable, una defensa que se mostró totalmente alterada con este tiro de esquina. Como decía Diego, entreverada toda la situación, pero Juan Cruz Macias apareció para resolver algo que merecía el equipo Pata Blanca de arranque, porque llevamos 19 minutos del primer tiempo. Plaza Colonia se pone en ventaja, gana bien por 1-0. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Decolorol! ¡Sport 8-90! Bueno, parece recuperarse ya por este lado Barrandegui para volver a la cancha. Allí lo están asistiendo la sanidad de Plaza Colonia. Barrandegui ya de pie a un costado del campo para volver. Quedó con 10 el equipo boliviano por la expulsión de Esparza. 34 minutos. Ya pasamos de esta primera parte a llegar el tiro libre para el Pata Blanca. Detrás de la pelota se muestra Dible. ¿A volver Barrandegui o no? A ver. Todavía no vuelve Barrandegui. No lo autoriza Arneu el árbitro brasileño. Se ubica por delante de la pelota Amaral. Viene Greising por este lado para hacer efectivo el tiro libre. Irá Dible a buscar al área rival. ¡Atención! Se va a adelantar el 27. Toma carrera Greising. 35 ya pasamos de la primera parte. Buscando Plaza el segundo de la noche en el centenario. Va Greising. Buscaba Dible en el área. Y todo Plaza pide penal. Todo Plaza pide penal. Y lo cobra el árbitro. Penal, penal, penal. Y lo cobra el árbitro. Pero viene el asistente. Lo dio en línea. Sí, claro, claro. Muy bien el asistente. Lo dio en línea. No, pero esto... Igual te voy a decir dos cosas. La reacción del línea es tardía. Ahora, después de la protesta de los jugadores suplentes de Plaza... Bueno, yo lo que creo, Diego, en definitiva, es que la línea estuvo bien. La decisión está perfectamente tomada. Sí, demoró un instante. El árbitro lo quedó mirando. E inmediatamente después levantó su bandera. Una clara mano dentro del área. Los jugadores de Estrongue van sobre el asistente. Bueno, Plaza Colonia tiene la chance de sacar una diferencia interesantísima. En este primer tiempo, se van encima del asistente. Y atención que puede haber alguna otra tarjeta, ¿no? Está totalmente alterado el equipo de Estrongue. Pero demasiado permisivo el árbitro brasileño, ¿eh? Fijate que lo rodean entre 5 o 6 bolivianos al asistente número 1. Que levantó la bandera e inmediatamente corrió hacia la línea final marcando el penal. Reitero, para mí los primeros que reaccionan rápido son los suplentes de Plaza Colonia. Que estaban detrás del asistente. Y después viene la decisión del árbitro. Bueno, va a llegar la chance para el pata blanca. Puede ser sur. El primero que le había agarrado era el flaco Fernández. Vamos a ver en definitiva. Sigue conversando. Masia que lo quiere patear, me parece. Sí. Y va a ubicar la pelota Masia, ¿eh? Ahí agarró el balón Masia. Toma Carrera, el 9. Habla el brasileño con Vizcarra. Se va a venir la chance del penal. Ahí penal para el conjunto uruguayo. Toma Carrera, Masia. Allí le habla Gonzalo Castillo, el uruguayo. La advertencia del árbitro para que no invadan. No tenemos VAR. Todavía en esta instancia de Copa Libertadores de América. Qué chance para el pata blanca de poner el segundo de la noche. Atención. Ya 38 minutos tenemos. Toma Carrera, Masia. Va a llegar el 9. Va Juan Cruz. Masia está. Gol. Gol. Alarga Vizuvio. Gol. Gol de Plaza Colonia. Lo hizo Masia. Doblete del 9. Fuerte al medio del arco. Para poner el segundo de la noche en el centenario. Para que la ilusión de Plaza Colonia esté más intacta que nunca. Pensando lo que va a suceder en 7 días. Plaza Colonia 2. Diez trongue cero. Doblete de Masia. Bueno, con mucha fortaleza. Con mucha potencia. Le pegó Juan Cruz Masia. En una noche importante para él. Segundo gol de Plaza. Segundo gol de Masia. Una diferencia que es justa por lo que ha sido el trámite del partido. Hasta ahora. Interesante lo del equipo de Eduardo Espinel. Golazo. De Colón. Gol. 8.90. Y si.